A ver, yo quería principalmente comunicarle a los productores de la zona este, que este programa es muy visto acá y escuchado, por supuesto, que todos aquellos productores que cuenten con el certificado de emergencia o desastre agropecuario de la temporada pasada y que no hayan recibido ni un solo peso del Fondo Compensador Agrícola, porque no hayan estado adheridos, porque si estuvieron adheridos no llegaron con granizo y helada y después llegaron con el famoso decreto este de las lluvias a la emergencia. Quería comunicarles que desde el Ministerio, desde la Subsecretaría, hemos puesto en marcha un operativo para darles una compensación a todos esos productores que no habían recibido dinero. Entonces, eso es lo que creo que es más importante. Empezó la inscripción a partir de hoy y va a estar hasta el 30 de noviembre, en donde normalmente el productor va y hace la denuncia, o en la DAC, Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, o en el municipio, en la oficina correspondiente, llevando qué cosa, su copia del certificado que está en emergencia, su RUT, por supuesto, también copia del RUT, y llenando un formulario ahí que se le pide, que es muy sencillo, son dos o tres páginas, pero rápido y llenado, para que nosotros, en base a eso, en la Subsecretaría, haremos una compulsa con los datos que tenemos, a ver si es cierto que está en emergencia, si es cierto que es un productor... Ah, perdón, el tema de la AFIP, porque es importante que sea su actividad principal la agrícola para recibir esta ayuda. Bueno, cuando compulsemos y veamos que está todo en orden, o sea, que sea un productor que esté en emergencia, que su actividad principal sea la agropecuaria y que no haya recibido nada del fondo compensador, por los motivos que ya dije, vamos a darle un subsidio de 1.600 pesos por hectárea hasta 20 hectáreas en total. Eso es lo que, por el convenio firmado con Nación, digamos, eso es lo que tenemos que respetar. Con lo cual, en el máximo, sería una ayuda de 32.000 pesos por hectárea por productor damnificado. Por única vez. Por única vez, esto ha sido una forma de compensar lo ocurrido el año pasado, sobre todo por las lluvias, porque ustedes dicen... A ver, en la provincia hubieron 3.500 productores en emergencia por granizo y helada, que es lo típico. Por las lluvias se agregaron 1.500 más. Claro. O sea, una proporción muy importante. Hay mucha gente que no ha recibido ninguna ayuda por esto, más que el certificado de emergencia, que eso le reprograma los pagos de irrigación o se los condona en el caso de estar en un desastre. Y lo mismo con el impuesto inmobiliario. Bueno, ahora, además de eso, que es lo que dice la ley de emergencia agropecuaria, le vamos a dar esta ayudita, que no es mucho, pero queremos darlo antes de que termine el año, para que puedan afrontar la próxima campaña, tal vez, bueno, con dinero para agroquímicos, fertilizantes. Yo, dado que la expectativa de precios del sector vitivinícola es buena y creo, sinceramente, que va a ser así durante la cosecha, por eso yo pido llegar a cosechar y cosechar lo que más se pueda. Productores vitivinícolas, en ese sentido, van a tener una buena temporada. Así que, bueno, ese era el primer comunicado que queríamos hacer. ¿Tienen la estimación ustedes de qué cantidad de productores se encontrarían en esa situación? ¿O no han hecho una... Hemos hecho una... En función de la cantidad de denuncias. Sí, hemos hecho, pero bueno, vamos a verlo en la realidad, cuánto se presenta. Nosotros estimamos, como digo, que van a ser bastantes, sobre todo acá en la zona este. Entonces, por eso decidimos venir a publicitarlo, para que la gente se entere y lleve su carpeta o se comunique a la DAC y pregunte quién lo hay que llevar. Bueno, es muy sencillo el trámite. ¿Hasta cuándo se inscribe? ¿Se pueden llevar sus papeles? Hasta fin de mes, hasta el 30, creo que está el 30 de noviembre. Pero es muy sencillo. En un ratito que va el productor, se acerca, me parece que puede cumplimentar con todo lo que se le pide y, bueno, esperar, si está todo bien, esta ayuda antes de que termine el año. Así que sería importante hablar de esta nueva ley de seguro agrícola, de este proyecto que está en la legislatura, para ver qué características tiene, fundamentalmente, para conocer algo más sobre esto. Bueno, eso sí, para nosotros es la principal política de la subsecretaría, yo diría política estructural de la subsecretaría del año. Nosotros, siempre lo digo cuando me preguntan, mi gestión ha estado signada por la emergencia agropecuaria. Ya asumidos, había habido heladas, había habido una primavera fría, después hubo récord de tormentas, tuvimos los problemas de la lucha, que todos lo saben, con la falta de bengalas, etc. Luego las lluvias, que no paraba de llover, y así, bueno, vamos a empezar esta nueva campaña y ya tuvimos cuántas heladas, etc. Ni hablemos de la alovese. Ni hablemos de la alovese. La alovese es otro que aportó en este sentido. Hay varias cosas. Entonces, a ver, desde este punto de vista nosotros dijimos, no podemos seguir sin un buen mecanismo de compensación. Porque es cierto que existe el Fondo Compensador Agrícola, pero es insuficiente. El Fondo Compensador Agrícola solo beneficia al 20% de los productores de Mendoza. No puede ser. Uno de cinco no, porque hay cuatro que se quedan afuera y algunos pueden defenderse solos porque tienen otra actividad. Pero hay otros que les va el año ahí, el año económico. Y hay mucha gente que hoy está sufriendo bastante por esta cuestión. Entonces, decidimos enviar un proyecto de ley a la legislatura, hoy están senadores, para que, básicamente, podamos tener a todos los productores dentro del sistema que la compensación que reciban sea al menos un 50% más de lo que reciben hoy. Hoy el Fondo Compensador Agrícola pagará a fin de la temporada 8.500 pesos. Nosotros en este proyecto estamos apuntando a que de base sea 12.500, de ahí en más, para todo lo que es viñedos, frutales. Incluimos las hortalizas de verano, todas, y las forrajeras que siempre han estado afuera. Sobre todo, eso es un pedido del sur, donde hacen choclo, sorgo, todo el picado que le llaman para alimento de ganado. Eso lo incluimos. ¿Qué otra cosa que me parece un cambio fenomenal en lo estructural? Porque lo otro, en todo caso, es un poco más de plata. Es la medición. Vamos a empezar a tasar por cultivo. El seguro va a cubrir por cultivo. Dejará de ser, si por supuesto la ley se aprueba, lo que es hoy. Hoy es el 50% del promedio ponderado de la finca. Y todos sabemos que acá en Mendoza tenemos un mosaico de producción. Entonces, tal vez una helada afectó mucho al carozo, pero a la vid le hizo más o menos y al olivo no le hizo nada. Bien el tasador pondera, promedio ponderado, no llegó al 50%, no gatilla el seguro. Si aprobamos este nuevo seguro agrícola, eso va a ser por cultivo. Le afectó el durazno, cobra por el durazno. Afectó la vid, cobra por la vid. Y así sucesivamente. Eso me parece que es un cambio fenomenal y es una cosa que han pedido los productores de siempre, sobre todo en la zona sur que es como la más consociada, si se quiere, de todo, y donde más les pegan las inclemencias climáticas. Pero acá también, en todos lados tenemos cultivos consociados. Y lo otro, lo que me parece a mí más digno de resaltar, también además de esto, es en lo estructural, el tema de contar con un reaseguro. ¿Por qué? Porque esto involucra una licitación, perdón, para el que no esté muy en tanto de esto, para que el servicio lo preste una compañía aseguradora o un pool de ellas, como ya supo haber en la provincia. Sí, se produjo. ¿Cuál es la diferencia con lo del fondo compensador actual? Que las compañías de seguro se pueden reasegurar. El fondo compensador no se puede reasegurar porque la ley lo impide. No es por un capricho, es por cuestiones legales. Entonces, si opera el reaseguro, cuando viene el año malo, que perdemos un montón de hectáreas, se da vuelta a la aseguradora y le dice usted paga al de arriba, al reaseguro. Y todos cobran en tiempo y forma. El pliego que está junto a la licitación de esto dice que el productor debe cobrar hasta como máximo primero de junio de cada temporada. O sea, el productor hoy, el fondo compensador este que tenemos, de los cuatro o cinco temporadas que lleva el fondo compensador, siempre ha sido deficitario. Ejemplo, el que me tocó a mí pasar en esta primera temporada 15, 16. Liquidamos. ¿Cuánto hay que pagar? 46 millones de pesos. ¿Cuánto hay en la bolsa? En el fondo. 23. La mitad. A salir a buscar dinero. Y eso fue lo que provocó que se pagara en dos cuotas. No fue casual eso. Pagamos el 50. Era porque era lo único que había. Después tuvimos que salir a buscar lo otro. ¿Y cuándo lo pagamos? ¿Este déficit no se produciría con el nuevo sistema para el Estado? Absolutamente no, porque el Estado en este caso involucra lo siguiente. El Estado contrata el seguro. Sí. Paga el Estado o le paga a la aseguradora. Luego se da vuelta el Estado y le dice a los productores háganme el reintegro de esto. ¿A cómo? A lo mismo que pagan hoy por el fondo compensador agrícola. Eso no cambia. El mismo precio se estaría pagando. El mismo aporte para los productores. Y en función de ese reembolso, por llamarlo de alguna manera, más lo que pone el Estado que son tres veces casi más de lo que está poniendo hoy en el fondo de compensadores. Es un esfuerzo fenomenal también del Estado que hay que destacarlo porque muchas veces se dice que el Estado no pone dinero. Bueno, en este caso está poniendo en un tema puntual tres veces más de inversión en este esquema. Y el aporte, perdón, que esto no lo dije, que el Gobierno Nacional va también a comprometir un aporte para el año que viene en esta materia. El Gobierno Nacional quiere ir a un seguro multirriesgo. Tuvo en la prensa este fin de semana. Y eso es cierto y lo están estudiando. Pero en el mejor de los casos yo creo que eso va a llegar en el 2018. Nosotros no podemos esperar hasta el 2018. Queremos que esto esté disponible para los productores y si es posible esta temporada para cursar el riesgo granicero que ya está ocurriendo con este seguro. Las charlas previas que han mantenido con algunas compañías de seguros ¿qué han obtenido de ese diálogo? Bueno, ha sido buena la repercusión porque, bueno, por cierto hay interés en el tema pero yo creo que lo que más también ha elevado el nivel de la discusión o de la conversación para después no ponerlo también en términos es que nosotros hicimos un estudio previo que conlleva el estudio departamento por departamento cultivo por cultivo cuánto vale el daño cuánto pierde un productor de San Martín que tiene viñedos por año por hectárea por supuesto que es un promedio pero lo sabemos y tenemos el valor con lo cual ya la charla ya no es un señor que sabe de seguros y sabe asegurar con alguien que no sabe nada y que lo único que va a hacer es pagar entonces usted me dice cuánto vale y me puede decir lo que sea y si yo tengo la disponibilidad de pagar bueno, capaz que lo compro ahora no va a ser así porque yo también sé más o menos cuánto sale con lo cual en esto hemos estado peleando enriqueciendo el proyecto porque por ejemplo lo del 50% que dije recién del promedio de la finca ellos por costumbre querían seguir como era antes por favor nosotros hemos estudiado y creemos que eso no cuesta mucho más caro pero díganlo ustedes bueno, hicieron sus números y también llegaron a la conclusión que margen el margen no era tanto más caro ahora en general para la persona que está viendo el reportaje en este momento el Estado va a pagar más por el seguro que incluya el nuevo proyecto el Estado se va a comprometer a realizar un aporte más importante sí señor pero bueno el seguro va a tener otras características totalmente distintas bueno el Estado en esto está aportando tres veces más aproximadamente el productor pone lo mismo no está sumando lo que sí deja de ser o digamos voluntario ahora el productor va a tener que pagar y tiene que participar por eso para ampliar la base con los aportes de los dos se llega a conformar una bolsa que puede cubrir al 93% de los productores que en eso priorizaremos pequeños y medianos al principio por supuesto que queremos ir en el tiempo a cubrir toda la provincia pero bueno vamos a empezar con esto el Estado se está poniendo una gran inversión pero como suele decir el gobernador Cornejo en forma protocolizada ordenada donde hay una empresa aseguradora donde hay un esquema donde se sabe cuánto va a costar en el esquema actual sabe cuánto ponen el presupuesto para el fondo compensador agrícola pero después tenemos que salir mal tarde en fin a buscar otros vamos a decir otros mecanismos que terminan saliendo por allí más caros y se dan en forma desordenada y muchas veces injusta en este caso no el productor que tuvo la inclemencia climática y que tuvo el problema se le gatillará y se le pagará en tiempo y forma y un poco más de lo que actualmente se cobra